El número de desempleados en Andalucía ha bajado en 2.263 personas en julio, lo que implica una bajada del 0,30% y sitúa el total de parados en la región en 762.539. De esta manera, Andalucía es la segunda comunidad con mayor descenso del paro en términos absolutos durante julio, solo por detrás de la comunidad valenciana. En términos interanuales, el paro ha bajado en 65.957 personas en el séptimo mes de 2022 en Andalucía, lo que representa una bajada del 7,96% respecto al mismo mes del año anterior. Por sectores, el sector servicios ha impulsado la bajada del paro en Andalucía, con 2.103 desempleados menos, un descenso que también se registra en industria, con 638 parados menos y en el colectivo sin empleo anterior, con 1.333 menos, mientras Agricultura registra 647 desempleados más y la construcción 1.164. Por sexos, de los 762.539 desempleados registrados el pasado mes en Andalucía, la mayor parte fueron mujeres, con 455.718 desempleadas, mientras que 306.821 fueron hombres. Por provincias, en julio, el paro bajó en Cádiz, Málaga, Huelva y Granada, mientras que en Sevilla, Almería, Córdoba y Jaén subió.